¿Has visto a 40 segundos? Vale, ¿quién empieza? Pues está por decidir ¿Quién quiere? 1, 2 y 3 ¿Pero piensas? ¡En el vlog! ¿Por qué esto es la parte derecha? Pues no sé, tío ¿Quién empieza? Vale, ok. ¡Fenish cuando quieras! No. Un segundo Jaime se encarga otra persona Y la final ya vuelvo yo ¡Uf! ¡Ah, bueno! ¡Chico! ¡Ey! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Creo que me estoy muriendo y voy a flotar En los minutos es cuando me gusta a mí experimentar ¿Cómo sería si mi mente fuese una nave espacial Y pudiese dar la vuelta a todo el sistema solar poner caer y bajar, tener que parar de fumar la rama es verde pero no se vende, yo soy Venderman aquí he venido pero es que no se entiende con la linterna verde vienen a buscar a este Lenderman yo tengo un vape y no lo vapeo también tengo un Instagram y no lo postureo tengo mil historias que no son de un recreo no me duran un minuto, duran un paseo una tarde y un mañaneo si no hay pa' fumar entonces el cambra le entra al mono en el recreo si no hay un bocadillo pa' robarle algún pardillo se hace algo más sencillo, te lo fío y ni te veo así es como lo hago, soy un mago cada vez que dicen este es el lago de torneo pues no lo sé, porque la verdad en un lago donde no vas a nadar entonces tomeo yo no sé si es tomillo o lo más sencillo que me tomé yo antes de salir al tribillo me llaman Gareth Bale por partirme el tobillo pero marco de chilena loco en el mejor partido ¡Tiempo! venga, minuto J.B. que reinicia por su adimana si no me tiras sangre no te tiro yo también voy a hablar sobre el recreo en mi barrio también hay bocadillos pero el papel de plata se usa para algo más feo no se usa para envolver, se usa para devolver soy león en coliseos que me llamo Jesús y a todos los de las otras cruz los he hecho ateos ¿qué está pasando? esto es puro contenido con cero de palabreo el resto se lo hacen bien grafitis en la pared pero Micheli es un museo así te lo digo primo estás más perdido que leyendo un tebeo buscando a Wally y yo en Ferrari potando de Harry como la portada de Teo ¿cómo es? así te lo digo te puedo hablar de libros porque casi siempre leo y de este libro no se libra ni rezándole a la constelación de Leo última son puras barras varios significados en mis fraseos hacerlo a terminaciones me toca a todos los cojones niños para mí es un paseo tiempo vale ahora un minuto y empiezas tú foto a ver cambia de base diablo que más no te va 3 2 1 tiempo es verdad sí aquí iba a entrar la verdad nos tiramos un free y no pasa na dicen que si nos tiramos otro free real es menos pero menos por menos más entonces venimos aquí a sumar cifras y letras son raperos y maquetas sí son litronas y petas pa' estampárselas en la cabeza los secretos como vengan aquí a joder eso no se hace ni aquí ni en los parques de carabancher porque les arranco la piel si vienen a por mis placas se pueden volver pa' qué porque es normal que destruya les hago la grulla vienen a por mis placas pa' la patrulla a ver si voy a ser yo el que se lleve la tuya a ver si me voy a llevar yo tu DNI a ver primo identifícate y si no eres nadie ni haces nada aquí pues primín por mi pirate última vete a hacer pilate despílate eh sobre el rín hago karate porque soy Juan Zarate sí todas mis rimas son crates tiempo ok ok minuto para cambra tren y llamada sí sí para ti esta no eres tú eh hola que digan que no hay realidad real en la capi nada más se ha hecho un parón que flipas Tate la voy a coger bien eh con libertad eh eh con libertad pero no de expresión es la putada que haya salido en España garzón a mí me quieren cortar la expresión no me pueden cortar mientras que mi graf tenga tirón eh ahora es brai así lo llamamos la gente que en el círculo nos movemos escúchate no nos callamos ni cuando haces gilipollas ese de Podemos ay criticamos a la izquierda y la derecha cuidado con la piedra que lanzas porque hace brechas sí en tu casa no hay cosecha es porque no puedes buscar el día en que siembras así es que esto es que es así una verdadera mierda de real shit sí con este hombre loco paseando por Madrid es el patrón y el chapo viniendo de trap pish sí si quieres escúchame puedes sonar en tu sien si lo metes en tu trash lo mío es particular es como aspirar un flash el color azul mola también estaba el de Coca-Cola el de Lima Limón era como ron con cola porque al principio duele pero al final te mola tiempo ok ok vale jurado me lo dais en 3, 2, 1 pasea J.Biquel unido para Canberra ok que salgan los otros dos semifinalistas Miquel me lo doy